Música Ahí viene la viborita y bien peinada llego pa'l baile Y hace un pito solita y se va a quedar hasta que se acabe Ella quiere zapatear pero nadie se avienta para sacarla a bailar Así como Michael Jackson se arrastra para la pista Y toda la gente grita aguas con la viborita Písala, písala, la viborita Que no te muerda la viborita, písala, písala Písala, písala, la viborita Que no te muerda la viborita, písala, písala Música Ella hace un pito solita y se va a quedar hasta que se acabe Ella quiere zapatear pero nadie se avienta para sacarla a bailar Así como Michael Jackson se arrastra para la pista Y toda la gente grita aguas con la viborita Písala, 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 písala Písala, 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 la viborita Que no te muerda la viborita, písala, písala Písala, 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 la viborita Que no te muerda la viborita, písala, písala Písala, 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 la viborita Que no te muerda la viborita, písala, písala Música Música